En estos momentos la mamá de Cecilita Quincellera hace entrega de la última muñeca, por favor una vez más brindémosles un fuerte aplauso a estos orgullosos papás de hacer entrega de la última muñeca y a la señorita Ibe, mirando hacia el frente por favor para que les puedan tomar la fotografía y vamos a despedirnos, por favor